El código civil. El código civil nos da las instrucciones de lo que es un... Claro. Para no confiar en mi mala memoria, vamos al texto del código civil. ¿Qué es el título? Artículo 700. Título séptimo de la posesión. Párrafo primero de la posesión y sus diferentes calidades. Artículo 700. La posesión es la tenencia de una cosa determinada, con ánimo del señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal tenga la cosa por sí mismo o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es reputado dueño, mientras otra persona no justifica hacerlo. Artículo 701. Se puede poseer una cosa por varios títulos. Artículo 702. La posesión puede ser regular o irregular. Se llama posesión regular la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe, aunque la buena fe no subsista después de adquirir la posesión. Se puede ser, por consiguiente, poseedor regular y poseedor de mala fe. Como viceversa, el poseedor de buena fe puede ser poseedor irregular. Si el título es translaticio de dominio, es también necesaria la tradición, es decir, la entrega material. La posesión de una cosa a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla hará presumir la tradición, a menos que ésta haya debido efectuarse por la inscripción del título. El justo título es constitutivo o translaticio de dominio. Son constitutivos de dominio la ocupación, la excepción y la prescripción. Son translaticios de dominio los que por su naturaleza sirven para transferirlo, como la venta, la permuta, la donación entre vivos. ¿Qué es lo que no son justos títulos? Me salto una parte. El falsificado. Esto es, no otorgado realmente por la persona que se pretende. Dos, el conferido por una persona que en calidad de mandatario es representante legal de otra sin serlo. Tres, el que adolece de un vicio de nulidad. Cuatro, el meramente votativo. Vicio de nulidad sería, por ejemplo, voy a decir un caso ficticio, digamos. No, no, un caso ficticio. Voy a decir un caso específico. Un funcionario público... Excedido de sus atribuciones, efectivamente. Que le pide a alguien que haga una sesión de derechos eventuales cuando no pueda hacerlo, por ejemplo. Puede ser un... O que la ley diga que expresamente, por ejemplo, en la Pascua, la ley Pascua, artículo 38, decía que la Corfo solo podía tener concesiones de explotación. Si yo inscribo a nombre de Corfo en la Pascua, estoy vulnerando la ley. Efectivamente. Y en derecho público tú solamente puedes hacer las cosas en las que estás expresamente autorizado, de modo que podría haber un vicio de nulidad a derecho público. Ahora, se argumenta, y se ha planteado, y hemos publicado en la página, Aguajo plantea que si lo que se hizo con los hitos estaba viciado, era nulo, era inexistente jurídicamente, no debería correr prescripción. ¿Es una interpretación del tema? Podría ser una interpretación, sí. Ahora, para que sea regular, acorde a lo que acabas de leer... Aunque tiene un problema, que tiene un problema con la prescripción, las prescripciones extraordinarias, corre contra todo tipo de personas, contra todo tipo de instituciones. ¿Y hoy se establece las prescripciones extraordinarias? En el título final del código, sí. Ya, y si la Constitución... Y es de 10 años. Y si la Constitución dice que los funcionarios públicos solo pueden hacer lo que están atribuidos por ley y no otra cosa, y no da plazo de prescripción porque dice que eso es nulo, ¿se podría suponer a la Constitución eso? Es que la norma general establece que todos los vicios son, o por norma general uno podría entender que todos los vicios son saneables por medio de la prescripción extraordinaria de 10 años. Luego, hay determinadas hechos que la ley específicamente, por ser de carácter excepcional, establece que son imprescriptibles. Por ejemplo, crímenes de lesa humanidad, por decirte un ejemplo. Pero, por sobre todo este tipo de consideraciones formales, está el hecho de que la etnia de Arapanui llevaba viviendo y ocupando la isla con ánimo de señor y dueño... Se ha planteado que mil años. Por lo menos mil años. Por lo tanto, la ocupación que hace Chile, en modo alguno podía vulnerar el derecho de propiedad que el pueblo de Arapanui tenía sobre sus tierras. Más aún, el acuerdo de voluntades, que es un tema al que hay que... Hay que hincarle el diente. Los jefes de Arapanui que concurren a celebrar el acuerdo de voluntades con Policarpo Toro como agente del Estado de Chile. Hacen reserva expresa de los títulos de que están investidos y también de los derechos del pueblo. Por lo tanto, una cosa distinta es la soberanía y una cosa distinta es el derecho de propiedad. Tan simple como yo soy el dueño, el propietario de la casa donde estamos en este momento, pero que está dentro de la soberanía del Estado de Chile. Lo que no significa que el Estado de Chile sea dueño de esta casa. Y esa es una distinción, pero elemental. Es medio de prueba o es relevante, al momento que publicar Potoro y Atamutequina llegan lo que conocemos como acuerdo de voluntades, previamente ya estaba en la isla el obispo de Tahiti, que hace bautizos, matrimonios... Verdíez. Verdíez, no señor Verdíez. Y todo esto queda registrado en el archivo parroquial. Y cuando inscribe la gente, dice dónde vivían. O sea, sabemos por documentos dónde vivían los Rapa Nubines y la Pascua. Y son los mismos terrenos donde se han vivido siempre. O sea, las familias no se mudaban de terreno. Porque iba contra su lógica, como entendéis la tierra. ¿Podría entonces entenderse de buena fe que son ocupantes irregulares o claramente son ocupantes regulares? Ni irregulares ni irregulares, porque su ocupación es anterior al Estado de Chile. No podría serles aplicado con efecto restrictivo un derecho que empieza a regir nominalmente el 9 de septiembre de 1888. Que en el fondo, este acto que se celebró por el lizamiento de la bandera y todo eso, es prácticamente como lo que en la Semana Mechona llamamos un hecho insólito. Porque después Policarpo Toro y la gente, o sea, Pedro Pablo Toro, queda abandonado como Robinson Crusoe en la isla. O sea, Chile no se vuelve a preocupar de la isla prácticamente en los 5 o 6 años posteriores a este acuerdo de voluntades. Está el tema de la guerra civil y eso hace que se viese a Isla de Pascua como obra del dictador Balmaceda. Los dictadores, por los vencedores del dictador, no siempre son bien recordados. Así es. Entonces, claramente la isla de Pascua pagó los platos rotos quizá, sin haber combatido, caído en el bando de los perdedores. Quedó en el bando de los perdedores. En el bando vencido, digamos. Pero además hay otros antecedentes. Bueno, hay que verlo también a la luz del derecho internacional de la época. El derecho internacional de la época que se aplicó fue el de considerar a la isla de Pascua como un res nullius. Y eso es un criterio que habían adoptado las potencias europeas para efectos de repartirse África. Pero eso a la luz del derecho actual es prácticamente abominable porque aquí había una cultura, había un pueblo que llevaba prácticamente por lo menos mil años de ocupación indubitada de ese lugar e indisputada por el extremo aislamiento de la isla. Además que está la tradición de los acuacu, por ejemplo. Desde el rojeven en adelante todo establece que habían plantaciones y límites, cercos. Por lo tanto, la gente, tú podías ver también de lo que yo había plantado y se respetaba. Y la división originaria que se atribuía a Jotumatuba de los diez matas de la isla. Están los pipí jorecos además, que son límites... Así es. Claro. Y lo otro que es re importante... Perdón, y el pipí joreco, que es el monumento funerario, justamente está alusiendo alusión a lo que eventualmente sería el acuacu. El espíritu de una persona específica que vive ahí. Y vive ahí porque hay un pipí joreco que lo señala expresamente. Y hay otro tema que puede que no sea jurídico, pero sí es de justicia. Y es que, ¿cómo tú puedes reconocer y atribuirle validez a los actos de compraventa celebrados por Bornier, por ejemplo, y que posteriormente pasan a la sucesión Brander-Bornier, y que es lo que rienda publicar Potoro y lo que termina comprando Merlés? ¿Qué validez puede tener celebrar un contrato de compraventa, como lo entendemos los occidentales dentro del derecho romano, o herederos del derecho romano, con una etnia que se regía por otro tipo de costumbres, que no eran herederos del derecho romano, y para los cuales el derecho de la propiedad sobre la tierra era un tema absolutamente desconocido? Porque, claro, efectivamente, hasta donde yo entiendo, los Rapanui tenían un cierto concepto de la propiedad privada, pero sobre objetos personales, el mata, el jami, qué sé yo, pero el terreno era un tema que se ocupaba por todo el pata. ¿En un territorio? En un territorio ocupado y en la medida de tus necesidades, y cuando lo ocupabas, cuando lo tenías necesidades, lo ocupabas, y cuando no tenías necesidades, se reciclaba dentro de la misma comunidad, para otros que tuviesen igual o mayor necesidad. De modo tal de que, para mí, las compras que se hicieron, las compraventas que hizo Bornier, incluso las que hizo la misión católica, creo que son, cuando menos, son actos abusivos. Cuando menos son actos abusivos. En el caso de la misión católica, la misión católica les dio terrenos en FAA a los Rapanui, que se fueron en 1870. Efectivamente. O sea, cambiaron tierras por tierra. O por trabajo. O por trabajo. En FAA. Y algunos se hicieron eco de tierras que se cambiaron aquí en Angaraba. O sea, la misión católica, efectivamente, tiene antecedentes que la legitiman. A diferencia de Bornier, como tú bien explicaste, que por lo más tampoco explica los deslindes. No, y Bornier se pega un... Más que Bornier, Merlé se pega un salto, pero que no tiene ningún sustento. Yo a partir del libro de Vergara, Isla de Pascua, Dominación y Dominio, alguna vez saqué las cuentas de todas las compraventas que ahí se detallan, y siendo muy, 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 muy generoso, tú no llegas a acreditar más allá de 2.500 hectáreas. ¿De 16.000? De 16.600. Y luego, cuando se van a cumplir los 20... ¿Qué son los que compra Merlé, finalmente? Cuando compra los derechos de la asociación Branden-Bornier, nadie puede transferir más derechos que los que tiene. Por lo tanto, la asociación Branden-Bornier nunca pudo haber vendido más allá de esas 2.500 hectáreas, que ya te digo, estoy siendo muy generoso con ese cálculo. Y cuando después de 20 años, en el año de 1916, Merlé se aviva en buen chileno, y pretende inscribir toda la isla a su favor, o sea, eso es una simbrogonsura, pero por donde se le mira. De hecho, él habla de, exceptuando pequeñas hijuelas de los nativos, si es que los hubiese, digamos. Si es que los hubiese, sí. Claro, o sea... Eso es lo que dice Branden, pero ocurre que lo que había comprado efectivamente Bornier, que era el que estaba acá, John Branden Sr., estaba en taíte, nunca habitó la isla. El tipo que se entendía con la gente acá era Bornier, el que celebró los contratos de compra-venta. Por vicioso que fueran, fue Bornier. De modo tal que a mí todo esto me suena después, o sea, no tengo ninguna duda. Hay otro tema, no sé si tú nos puedes dar luz, o tu opinión, una reflexión sobre esto. En 1895, la isla es arrendada, siguiendo una norma que se hizo para las islas australes, que además se puso en Juan Fernando, o sea, no eran... se abusó, se tramitaron para hacerlo, por analogía, en otros lugares. Y cuando se arrienda la isla de Pascua, lo que uno entiende que arriendan son terrenos fiscales, porque el fisco compró terrenos extranjeros, no compró toda la isla. No compró toda la isla fiscales. Somente...